Oaxaca estará presente en la carrera panamericana como sede de la etapa inicial este 17 de octubre, en esta se contempla la participación de más de 90 tripulaciones provenientes de 11 países. En conferencia de prensa, el delegado de la carrera panamericana en Oaxaca, Gustavo Toledo Fuentes, dijo que en dos ocasiones esta competencia no ha pisado tierras huaqueñas por condiciones climatológicas y problemas sociales. En cuanto a Panamericana en Oaxaca, pues es motivo, como siempre, de satisfacción, motivo de satisfacción porque únicamente en dos ocasiones Panamericana no ha venido a Oaxaca. Allá en el 98 cuando llegó aquel desbastador ciclón que se llevó prácticamente toda la costa huaqueña y en el 2006 por los problemas sociales que se les dio. De ahí en fuera, permanentemente, yo creo que es la sede que más veces ha visto Panamericana. Toledo Fuentes destacó que en esta justa de motor, el piloto oaxaqueño Emilio Velázquez es uno de los candidatos para ganar este certamen, pero dependerá de la astucia de cada competidor para obtener buenos resultados en esta prueba. Cabe mencionar que en esta carrera destacará la presencia de un equipo de la República Checa, la cual será la primera vez que participarán con tres o cuatro tripulaciones, así como la participación a nivel nacional de la Cruz Roja Mexicana, que aportarán vehículos de rescate y un contingente de ambulancias a lo largo de todo el recorrido. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.